La famosa aplicación de mensajería instantánea WhatsApp anunció que va a implementar una función que le permita a los usuarios de la plataforma poder proteger sus chats dentro de la aplicación con contraseña o datos biométricos. La nueva alternativa tiene como objetivo que las conversaciones de los internautas tengan una capa más de seguridad, ya que la red social se encuentra en la búsqueda de maneras de proteger y garantizar la privacidad de los empresarios. Mar Zuckerberg anunció la implementación de esta nueva función, la cual ya está disponible para algunos dispositivos que cuenten con el probador beta de la app, tanto en los iPhone como en los Android. Y una mujer de 19 años es investigada luego que supuestamente diera a luz a su bebé, la cual según ella nació muerte y dejó tirada en medio de un bosque. En la comunidad de Cerro Madera de la comarca Nave Buglé, los residentes de la comunidad ubicada en el corregimiento de Cerro Patena del distrito de Besicó manifestaron que vieron a varios animales comiendo algo envuelto en un pañal y denunciaron que en el pueblo la joven de 19 años que estaba embarazada no tenía su bebé. La policía comarcal se trasladó al área de difícil acceso, donde ubicaron a la mujer quien indicó que dio a luz la semana pasada, pero que el bebé nació sin vida. Y esta mañana tocaron la sirena en los cuarteles de los bomberos del país como protesta y llamado de atención al Ministerio de Gobierno por el retraso en los pagos de ascensos prometidos a los camisas rojas. Los bomberos señalan que ya han pasado 47 días desde que se dio la firma de un acuerdo con las autoridades del gobierno que puso fin a una huelga por este tema. Señalan que todavía no se ha elaborado un decreto ejecutivo que debe firmar el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que se oficialicen los pagos con concepto de ascensos a unos 1.200 bomberos. Un tribunal de arbitraje de Miami, Estados Unidos, ha reconocido por unanimidad al Grupo Unidos por el Canal el derecho a recibir 35 millones de dólares más de la autoridad del Canal de Panamá por costes laborales del proyecto de la ampliación de la vía interoceánica. La constructora española SACIR posee un 41.6% de ese consorcio de manera le correspondería 14.56 millones de dólares.